hola amigos de cuenta portable hoy seguimos con los vídeos relacionados a informes y hoy veremos una parte importante que tiene el módulo que es la carga de csv es que tú tengas de meses anteriores por ejemplo si tú eres un cliente nuevo te va a hacer de mucha utilidad por ejemplo acá damos clic en el informe y bueno yo voy a escoger enero en 2022 que son de ese mes que tengo la información claro continuando con lo mismo veremos que siempre se abre lo que es el anexo de compras y bueno acá en cada anexo verás un botón que dice cargar csv ese botón te va a servir para importar los archivos csv que tú hayas ingresado en plantillas excel o que lo has hecho con cualquier otra herramienta dado que el csv es un formato estándar bueno yo lo que voy a hacer es utilizar anexos que tengo acá en la computadora y aquí tengo unos cuantos bueno no son todos los anexos los 14 pero voy a hacer lo que es el ejemplo tú buscas en esta pantalla el anexo en cuestión de su mes y lo seleccionas y lo cargas vamos a aceptar acá y bueno si estás comenzando a utilizar lo que es el sistema y quieres importar el iva los libros de iva esta opción es la que debes utilizar cargar los csv claro tiene que poner el mes en correspondiente el año y ir cargando los csv mes por mes bueno luego de haberlo cargado damos clic en guardar vemos que acá me ha llenado la información en lo que es la pantalla y bueno yo voy a seguir a otros anexos por ejemplo el de contribuyente doy clic en cargar csv busco el anexo correspondiente y luego clic en abrir aceptar luego guardar y paso al siguiente y así sucesivamente ahora voy a cargar el de consumidor final para aceptar guardar y bueno como no tengo muchos anexos acá para mostrar voy a cargar el de documentos bueno no tengo ninguno documentos si vamos cancelar acá me dice que no se seleccionó y no pasó nada me voy a ir a la casilla 161 que dice tengo un anexo a aceptar guardar casi a 163 y de la misma forma vamos agregando la información bueno ahora que yo ya ingresé esta información es sería lo mismo como cuando yo cargo la información manualmente digitándola pero la diferencia es que ahora yo simplemente me dirijo a libros doy clic en imprimir y ya me genera los libros claro si en el dado caso tú no habías hecho los libros sólo ya estaba presentando el iva generando los archivos csv esto te va a ser de maravilla porque ya no tendrás que hacer los libros de iva sino que simplemente los cargarás al sistema y te voy a ir generando lo que son los libros de iva compras de contribuyentes de consumo final etcétera ahora esta opción es muy útil porque te permite importar todo ese iva que anteriormente en el antiguo módulo tenías que hacerlo mediante una plantilla excel y bueno tenía sus limitantes también acá vas a poder hacerlo simplemente teniendo estos archivos csv fácilmente y no tendrás que volver a ingresar la información bueno espero que sea de utilidad este vídeo y te espero en el siguiente vídeo para mostrarte otra funcionalidad agregada al sistema y claro este espero que te sirva también y 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